Estamos en los juzgados sanpedranos, donde a esta hora se desarrolla la audiencia inicial sobre la causa de una abogada que está siendo acusada por los delitos de... Tres delitos. Tres delitos, es así, Ruy Gabriel Barabona. Sin la presencia de ella se está realizando esto debido a qué. Bueno, ella no se hizo presente porque recuerde que al ser recluida en la penitenciaría nacional femenina en Támara se lleva su tiempo en trasladarla a la ciudad de San Pedro Sula y entiendo que viene en tránsito. No obstante, no se impide el desarrollo de la audiencia inicial que está en pleno desarrollo en donde las partes procesales se incorporaron fiscales de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida que ya la situación cambia porque ellos anunciaron una recalificación de uno de los delitos. Hay un defensor privado por parte de la acusada y en ese sentido pues está en pleno desarrollo la audiencia inicial en esta causa. ¿Cuáles son los delitos? Bueno, recuerde que en principio es homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y conducción temeraria que es la acción que se le imputa a Ana Edith Merino Rivas en perjuicio de Claudia Mónica Medina Rivera el deber del socorro ciudadano y la seguridad vial del estado de Honduras de un incidente que se dio el pasado 6 de octubre, el miércoles, en horas de la tarde en la calle principal de la colonia Villa del Campo en el sector noreste de la ciudad de San Pedro Sula y en ese sentido pues como le decía ya ha pasado digamos un agente de la dirección de viabilidad y tránsito como parte de los testigos y eso significa que se introdujo la recalificación del delito de homicidio imprudente a homicidio simple con dolor eventual y vamos a esperar cuál es la resolución una vez que pasen todas las personas que han sido llamadas como testigos, como peritos para así que tanto la parte del ente fiscal como la parte de la defensa privada incorporen en la totalidad de las pruebas documentales, periciales y testificales en esta causa. Muchísimas gracias. Ruy Gabriel Barahona. Rocío Hernández lleva con normalidad a cabo esta audiencia inicial contra la abogada Ana Edith Merino quien está siendo acusada por la muerte de la maestra Claudia Medina. Este hecho ocurrió el pasado 6 de este mes y que pues ha sido una muerte bastante llamativa por decir así y que ha consternado a la población hondureña, lo que le puedo informar desde los juzgados sanpedranos.